Y por supuesto, Olivia Brito ya reaccionó, se deslinda de todo este problema, tal cual como Quique la deslindó, y pide a la prensa que no involucren su nombre en esta situación. Pero es tu novio. ¿Cómo no te vamos a involucrar si es tu novio? Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a checar qué está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraré, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales, ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando, nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema. A ver, antes de hacer estos videos, deberías escuchar las declaraciones, no nada más que te lo cuenten. Escuchas y entonces haces un video. Porque lo primero que hizo esta persona fue deslindarte del problema. Dijo, no soy su stylist, a mí me contrataron utilizando su nombre y él simplemente está relatando lo que Mariano, tu novio, hizo. Él te deslindó desde el primer momento. Entonces esto hace pensar, porque recuerden cuando lo de Ernesto Cepeda, inmediatamente salió Livia a escribir tweets diciendo que la querían difamar y que era mentira y que ella ni siquiera estaba fuera de la Ciudad de México. Y los videos mostraron otra cosa. Entonces aquí lo más importante, Livia, es que tú escuches antes de hacer este tipo de videos, porque se ve que te están contando las cosas mal. Claro, y además ella primero debería ver si el que sale corriendo tras Quique sí es su novio y si tiene que ver, porque no puede dar una versión sesgada. Evidentemente ella ya habló con su novio. Claro. No puede decir, ah, no, nada que ver si su novio sí hizo eso. Digo, no lo estamos afirmando en la declaración de Quique, pero ella siempre maneja las cosas desde una perspectiva muy diferente. Porque yo sí diría, oigan, están involucrando a mi novio, que se llama Mariano, en tal problema. Vamos a averiguar, vamos a poner un abogado. O sea, si eres pareja, eres pareja para lo bueno y lo malo. No, como es malo, yo ya te saco, no tengo que ver contigo. Y ella siempre ha ocultado esta relación, o sea, como que no habla mucho de él. Entonces algo me parece muy raro. Está bien que tú no tienes nada que ver, todo eso es razón, como tienes razón, como ya lo dijo Joe. Pero si tu novio tiene que ver, pues sí estás relacionada y sí tienes que ver tú. Y además no son likes, porque ahí dentro de los mensajes que pone difamar para conseguir vistas o algo así, es un delito. Pues privar de la libertad a una persona, como aparentemente aquí platican, también es un delito y creo que mucho más grave. Y él lo único que está haciendo es relatar su historia, que te están involucrando por Mariano. No porque estén diciendo que tú hiciste. Ahora ya son varios problemas provocados por Mariano. Porque también cuando le pegaron al paparazzi, el primero que soltó un golpe fue Mariano. ¿A él lo conoce en Cuba? ¿Él es cubano también como ella? No, creo que es venezolano. Él es venezolano. Ajá, no, no es cubano. ¿Se conocen aquí en México? Ajá, él era, dicen, no me consta que era su entrenador. Y el stylist también es venezolano. Venezolano también, exactamente. A ver qué pasa, ya las autoridades tienen la denuncia, las pruebas ya están presentadas, esperemos que hagan su trabajo, ¿verdad? Sí, pero aparte no puedes hacer videos tan viscerales. O sea, porque alguien te contó y ni siquiera has visto todo el panorama como está. Entonces, porque es grave lo que se está relatando en este momento. Claro, y es su pareja, insistimos, no la nuestra. Pero bueno, ya vendrá otro protagónico para ella. Sí, porque es lo que pasa después de estas situaciones. Sí, 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 ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Seguramente la veremos en dos años protagonizando otra vez.